Precaución, este podcast no es apto para menores de edad, mojigatos, gasmoños, puritanos o sensibles. Este es un espacio libre de censura. ¿Qué opinas de las drogas? ¿Qué es para ti una droga? ¿Has consumido alguna en tu vida? Déjame decirte que la respuesta a esta última pregunta es sí, y en este podcast de Cosas de Locos te lo explicamos. Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de Cosas de Locos. Péguelo, ármelo, rótelo, póngale patines y acomódese que esto empieza con este breve glosario urbano del marihuana que te empera tu léxico. Si eres uno de la comunidad, de seguro has escuchado alguno de estos términos, y si no, pon atención y adivina de qué se trata. Toque, mota, churrita, jesca, fly, falso, gallo, canuto, mezclado, cacharro, cigarro de la risa, amanit, alegría, marley, mai, ritual, misil, chili, churro, kenke, troncho, vela, charuto, dedo de momia, churri, ricky, ramón, dedo de king con, belón de inglesia, charro, marihuelta, maca fly, mai, torpedo, postre, chifli, leño, bengala, antorcha, botafumeiro, huaca, rubio, peta, trompeta, chirimbolo, join, troglodito, tronchado, aliñado, liado, trocolo, chisme, maes. ¿Ya sabes de qué se trata? ¿Aún no? Pues en Colombia se le conoce como porro, bareto, vape o cacho. Así que, después de ampliar nuestro léxico un poquito, ampliemos nuestro pensamiento. Pues empiezo contándoles que según datos de la revista ProColombia, esta es la revista de exportaciones, turismo, inversión y marca país, según esta revista, el marco regulatorio del cannabis medicinal en Colombia es uno de los más completos a nivel internacional. ¿Se imaginan? Producto de la ley 1787 del 2016 y el decreto 613 del 10 de abril del 2017, el Estado colombiano decidió asumir el control total y la regulación de las actividades de cultivo, producción y fabricación del cannabis, lo que incluye medidas que van desde la posesión y tratamiento de la semilla, la generación de cultivos, la transformación de estas sustancias y en medicamentos como tinturas y aceites, y el acceso seguro por parte de los pacientes hacia esta hermosa flor medicinal. Claro que esta última parte en nuestro país es algo complicada, ya que no cualquier persona puede solicitar esta medicina, puesto que debe, en primera medida, hacer uso de los diferentes medicamentos químicos para tratar su patología y demostrar que no han tenido los resultados más óptimos para poder acceder al cannabis medicinal. Y otro de los problemas es el tabú de esta planta, que en el caso especial de Colombia y otros países latinoamericanos, no tanto del cono sur, se consideran que si eres un marihuana, por defecto eres un delincuente, asesino, violador y desquiciado. Pero el punto a resaltar acá es que otros países han tomado este marco regulatorio como referencia obligada para hablar de la legalización del cannabis, es decir, la privatización de una planta que debería ser de uso público sin ningún tipo de regulación más que la mayoría de edad. Algo que sorprende bastante es ver diferentes medios de comunicación hablar de esto positivamente y como un avance, se avance entre comillas, cuando hace menos de dos años hacía referencia a esta planta sagrada como el principal causante de todos los problemas sociales de la nación. Por ejemplo, ya es usual ver en los encabezados de la revista Dinero, desde el 21 de abril hasta el 22 de mayo del 2020, titulares como Cannabis boyacense conquista mercados internacionales. Avianca realiza la primera exportación de semillas de cannabis desde Colombia. Gobierno autoriza exportaciones de 2 millones de semillas de cannabis medicinal. Toda una doble moral, ¿no creen? Que poco ayuda a crear una cultura del desarrollo de la diversidad y el respeto al libre desarrollo de la personalidad. Pero pese a todo lo anterior en Colombia, esta flor aún resulta ser un tema tabú y un tema difícil de abordar por la cultura, la sociedad, la política y producto de los múltiples intereses de grupos armados, legales e ilegales que se nutren de esta ilegalidad de la planta en el territorio nacional. Pero entonces, si somos una referencia jurídica para el cultivo o producción y exportación de marihuana, ¿por qué aún se criminaliza el consumo de esta flor en nuestros territorios? ¿Por qué se sigue multando y decomisando las pequeñas dosis de los consumidores del país cuando ya se exporta legalmente cannabis para el mundo? ¿A qué están jugando? Pues bien, es posible que esto se deba a la contradicción de la ley y a los vacíos jurídicos que sirven para alimentar las prácticas de corrupción y autoritarismo por parte de la institucionalidad estatal. ¿Han escuchado de Alexandre Xochalamandou? Pues les cuento que este manizalita fue el primer ciudadano en demandar al Estado colombiano por ser arrestado cuando transportaba por una de las calles de Manizales su planta de cannabis personal. En el año de 1994, el magnífico, glorioso y nunca olvidado magistrado de la Corte Constitucional Carlos Gaviria, o Papá Noel como era conocido expedió la sentencia C. 221, que despenalizó el consumo de la dosis mínima aclarando que era dosis para uso personal la cantidad de marihuana que no excediera de 20 gramos la de marihuana hachís que no excediera de 5 gramos de cocaína o cualquier sustancia a base de cocaína que no excediera de 1 gramo y de metacualona que no excediera de 2 gramos derogando así la posibilidad de privar de la libertad a los consumidores lo que significó un paso gigantesco para la conformación de un Estado de Derecho y Libertades puesto que borró el vacío jurídico de la Ley 30 de 1986 la cual estipulaba que dosis para uso personal era la cantidad de estupefaciente que una persona portara o conservara para su propio consumo esto sin hablar o especificar de cantidades lo que conllevaba a que en muchos casos la Policía Nacional aplicara este vacío como ellos quisieran y a que las personas consumidoras y portadoras de cannabis personal fueran tomadas como parte del microtráfico o vívalos como se conoce en nuestra hermosa tierra del sagrado corazón de Jesús pues bien, esta sentencia C. 221 de 1994 resultó ser un gran paso en los derechos y libertades de los colombianos pues terminó dignificando la condición humana de poder tomar decisiones al ser los ciudadanos mayores de edad y ojo, aquí nos referimos a una mayoría dacantiana que plantea y promueve la toma libre de decisiones y el derecho al libre desarrollo de la personalidad como principio de dignidad humana en esta gloriosa sentencia el hermoso, bello y brillante magistrado Carlos Gaviria abordó esta área del derecho constitucional como un ensayo de las libertades humanas haciendo mención que el Estado no puede arrebatar a los ciudadanos su libre derecho de elegir la vida que quieren vivir y recalcando que en un Estado de derecho no se puede penalizar el uso de sustancias psicoactivas así como tampoco se puede penalizar el intento de suicidio por más tabú que este tema sea nuestra sociedad no obstante, y pese a los avances en materia de derechos y libertades que se lograron corregir de la ley 30 de 1986 conocida como Estatuto Nacional de Estupefaciente en el año 2009 se produjo una reforma constitucional que prohibió el consumo de drogas pero sin la posibilidad de imponer sanciones o medidas terapéuticas obligatorias a los consumidores asimismo, en el año 2011 se promulgó la Ley de Seguridad Ciudadana que reformó el Código Penal y eliminó la decepción de no castigar el delito por porte de estupefacientes en cantidades de dosis personal pero, y a pesar de la oposición de la Procuraduría General de la Nación se mantuvo el fallo de no sancionar el porte de dosis mínimo una vez más, la Corte Constitucional mediante la sentencia C-491 del 2012 aclaró que la dosis personal se mantiene despenalizada y que el consumo de drogas seguía entendiéndose como una actividad amparada por el derecho al libre desarrollo de la personalidad pero el Ejecutivo presentó al Congreso en septiembre del 2012 para su debate una propuesta para un nuevo Estatuto Nacional de Drogas y Sustancias Psicoactivas que reemplazaría la ya antigua Ley 30 de 1986 Sin embargo, en la práctica la Ley de Seguridad Ciudadana aportó bastante confusión e incertidumbre respecto al tema de la dosis mínima A pesar de que tanto la Corte Constitucional como la Corte Suprema de Justicia han dejado en claro que la dosis mínima no está penalizada y es un derecho y a pesar de que la Reforma de 2009 solo habla de sanciones administrativas en la calle, la policía aplica de hecho la represión a personas que portan una cantidad mínima especialmente si estas personas hacen parte de los estratos más bajos de nuestra sociedad Hasta aquí, tenemos un panorama amplio y actual de uno de los temas más tabú y difíciles de abordar en Colombia pero como nuestro propósito es desarrollar pensamiento crítico no podemos hablar solamente de las drogas como sustancias exteriores que alteran los estados de conciencia de las personas sino también reconocer que somos seres biológicos que segregamos constantemente drogas y un ejemplo claro es la molécula de la serotonina un importante químico y neurotransmisor en el cuerpo humano el cual se cree que ayuda a regular el estado de ánimo el comportamiento social, el apetito, la digestión, el sueño, la memoria el deseo y la función sexual y es claro que puede haber un vínculo entre la serotonina y la depresión otro ejemplo claro es la molécula de la dopamina y la oxitocina o molécula del amor las cuales hacen parte de los muchos neurotransmisores que utilizan las neuronas para comunicarse entre ellas eso significa que la dopamina tiene una función muy importante en los espacios sinápticos es decir, en los espacios microscópicos en los que las células nerviosas establecen conexiones entre sí en pocas palabras vivimos en el mundo de Alicia en el país de las maravillas y estamos rodeados de drogas y alcaloides constantemente como la cafeína, la chocolatina, el azúcar que es muy adictivo el alcohol, el tabaco y muchas otras drogas sociales que no somos conscientes de ellas somos producto civilizatorio de la interacción constante del ser humano con sustancias que alteran su conciencia y estados de ánimo incluso hay ciertos estudios y teorías que plantean que sin las sustancias alcaloides naturales el ser humano no habría logrado desarrollar y potenciar su conciencia el filósofo y científico estadounidense Dennis McKenne fue un defensor del consumo responsable de sustancias naturales con efectos psicodélicos también fue denominado un gurú en la cultura rape sosteniendo que la evolución de la conciencia tiene su origen en el consumo de ciertas especies vegetales y hongos con efectos alucinógenos estos efectos según el profesor Dennis McKenne provocaron según el pensador una disminución de la violencia de estos primates en favor de otras formas de comunicación más pacíficas que podrían haber dado inicio a otras formas de desarrollo y comunicación verbal y corporal propias del homo sapiens la adoración de estas sustancias y de estas plantas sagradas podría también estar muy ligado al nacimiento de las primeras religiones y sus rituales la revista Proceding de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos publicó un reciente análisis químico realizado sobre los objetos encontrados en un yacimiento arqueológico de Bolivia y demuestra que los habitantes de la América precolombina ya tenían los conocimientos necesarios para preparar ayahuasca esta bebida psicodélica tradicional de los pueblos indígenas de la Amazonía está compuesta principalmente por armina un fuente de alucinógeno DMT o molécula de Dios como se conoce en las fiestas Rave de igual modo este comportamiento de consumo de alucinógenos se ve en los animales haciéndonos redescubrir tantas cosas que incluso podrían hacernos repensar la cuestión de las sustancias psicoactivas y es que ¿qué significa que la naturaleza también tenga sus yunkis o drogos? que lleva a algunos animales a alterar su estado de conciencia este hecho de que los animales usen sustancias psicoactivas nos hacen afirmar antes que nada que los animales si tienen conciencia el reno por ejemplo hace todo lo posible para buscar el hongo alucinógeno del agárico de mosca o amanita moscaria este es un hongo de color rojo con manchas blancas comer este hongo hace que los renos se comporten como si estuvieran ebrios y suelen correr sin rumbo alguno y hacen ruidos muy extraños los jabalí salvajes desentierran y usan las raíces de la planta africana y boga la cual los hace relajarse y actuar apáticamente las ovejas de la montaña rocosas canadienses corren grandes riesgos para hacerse de un raro líquen psicoactivo el cual raspan de la superficie de la roca sin importar de lastimar sus dientes con tal de obtener la sustancia que les hará caminar de manera curiosa y relajar su cuerpo otro ejemplo es en las praderas del suroeste de Estados Unidos los caballos y otros mamíferos de pastoreo pueden volverse nadictos a las plantas que contienen alucinógenos conocidas genéricamente como astrágulas según se ha observado los animales que las prueban pueden volver una y otra vez por una nueva dosis los síntomas incluyen alteraciones de la marcha visión deficiente, comportamiento errático y apatía otro ejemplo son los jaguares en las selvas tropicales de América del Sur han sido filmados comportándose como gatitos después de rober las amargas raíces y la corteza del yagé una liana alucinógena que también usan las tribus nativas en ceremonias rituales algunos antropólogos creen que el hombre aprendió a usar las drogas después de observar a los jaguares y según el médico Andrew Haynes en muchas leyendas sobre rituales ancestrales alrededor del mundo se suele hacer referencia a los animales como aquellos que nos inspiraron para probar algunas de las sustancias psicoactivas más utilizadas en el mundo las llamas peruanas viajan en las tierras bajas andinas masticando hojas de coca porque las plantas de las que solían alimentarse no estaban disponibles sus cuidadores humanos notaron el efecto sostenido del consumo de estas hojas y copiaron a sus animales de carga en el suroeste asiático algunos búfalos de agua buscan las amapolas que esperan a ser cosechadas al comerlas los búfalos se vuelven dóciles y tienden a alejarse de las pequeñas manadas en las que normalmente se mueven así que solamente cabe decir que somos unos yunkies unos sujetos de adicciones adictos al amor a las caricias al sexo al alcohol a la cafeína a la tecnología a la internet a la aprobación de los demás a la espiritualidad al consumo de cultura a la soledad a las relaciones y a las no relaciones bueno somos eso un virus adicto a la vida y a las experiencias bueno amigos y amigas estamos llegando al final de este segundo episodio de cosas de locos un episodio donde hemos hablado de uno de los temas más difíciles de abordar y más tabú no solo en nuestro país sino a nivel mundial como lo es el uso de sustancias psicoactivas y el libro que les quiero recomendar hoy es la cultura underground de Mario Maffi este es un texto del año 1975 donde se realiza una exhaustiva crítica y un agudo análisis político de la trayectoria de la cultura underground desde el precursor aullido Beat hasta el Movement desde la liberación individual hippie la droga y las comunas hasta los grupos radicales como Waterman JP White Partner Woman Liberation and Gay Liberation un excelente estudio de las manifestaciones artísticas articuladas a partir de un concepto clave el arte como juego y una difusión específica los más media alternativos de dicha cultura surge el cine underground y político el pop art rock and roll y música pop así como el nuevo teatro The Living y teatro de guerrilla así que llegamos al final de este segundo episodio recuerda escribirme tus mensajes para darme temas que podamos abordar acá temas tabú temas difíciles y bueno recuerda que estuviste escuchando cosas de locos adiós chao buenos vientos todos